Hola amigos, vamos a explicar cómo se tira un plato conejo, un plato que va rodando por el suelo. Como veis la máquina está en el lado derecho, cuando yo lo pida va a salir rodando hacia la parte izquierda. Ahora, analizamos dónde vamos a pegar el disparo y colocamos la posición del cuerpo. Yo como he visto dónde sale y dónde voy a disparar, me coloco, pediría el plato, ¡hop! Marcamos, nos venimos un 30% de la salida, pedimos plato, ¡hop! 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 Marcamos dónde vamos a disparar, ponemos el punto de mira por debajo de la trayectoria. Nos venimos a un 30% de la salida y enfocamos lo visto a la salida del plato. Pedimos el conejo, ¡how! Cuando sale el conejo, nos encaramos suavemente, lo llevamos, pasamos y seguimos con el movimiento. ¡WOW!